El fuego que iluminará a los Juegos Sudamericanos Asunción 2022, a partir del 1 de octubre, llegó a la ciudad de Concepción, donde centenares de jóvenes realizaron un emotivo cordón para dar paso a los atletas concepcioneros, quienes se ocuparon de portar la antorcha olímpica desde el Polideportivo Municipal Valentín de Chaguelen, Guaragüe, hasta el Monumento a María Auxiliadora, tras recorrer las avenidas Colombino, Ibañez Rojas y Pinedo, pasando igualmente por las principales instituciones educativas de la capital departamental como centro regional, el Instituto Salesiano San José. El significado del recorrido de la antorcha de los Juegos Sudamericanos, explicó Cynthia Meyer, del Comité Organizador, el Intendente Municipal Bernardo Villalba Ayala. Agradeció a la Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo por la presencia de la antorcha en la ciudad de Concepción. También dejaron sus expresiones Miguel Ángel Morel, profesor de Educación Física, así como los atletas Orlando Peralta, tecondista, y la campeona sudamericana de Humboldt, Ada Miskinich. Este evento único en Paraguay se hace cada cinco años y estaremos recibiendo a gente y delegaciones de 15 países diferentes, gente de 15 países, mucha gente que estaremos recibiendo en la ciudad de Asunción, del 1 al 15 de octubre, los esperamos a todos. Hoy se hace el recorrido desde el polideportivo hasta el monumento de la madre a María Auxiliadora. Vamos a estar ahí convocando a toda la comunidad, los esperamos a todos y va a ser una fiesta única. Estamos felices de estar en Concepción. Tengo entendido que se convocó a todas las escuelas. Ayer estuvimos con las universidades, invitando, había un evento ahí en el polideportivo. Los Juegos Universitarios. Exacto, los Juegos Universitarios. Estuvimos convocando ahí y estarán dispuestos a ambos lados de la avenida, toda la avenida principal, hasta llegar de la margen derecha, ¿verdad?, que es donde se realizará el evento y culminando con un acto breve con el encendido de la pira olímpica, ¿verdad? Se llama pebetero en realidad, pero como para que se entienda, el fuego se enciende ahí. Van a ser relevistas que van a ir pasándose de mano en mano el fuego y ahí estaremos encendiendo el pebetero. Por este recibimiento y este acompañamiento, agradecerle a las personas, a los directores, a todo el cuerpo educativo que hizo posible esto, así también como siempre el acompañamiento de nuestros profesores de educación física que siempre han dicho sí a cualquier emprendimiento ciudadano. Estamos muy orgullosos, muy agradecidos por darnos la oportunidad de, como estaba diciendo Cintia, ser parte de esta historia. Primera vez que se organiza este tipo de evento en el país y por eso quisiera yo aprovechar y felicitarle a la organización por haber tomado la decisión de hacer recorrer el país. Esta llama olímpica que representa esto, una causa nacional y que los Juegos Olímpicos Sudamericanos se tornen eso. Simboliza la llama olímpica, precisamente es la luz del conocimiento, que en todo momento, todo tipo de evento deportivo, la luz sea el motor, el que indique cómo se debe desarrollar de la mejor manera posible el desempeño de cada atleta. Realmente es un honor y un privilegio para mí que, como deportista, aquí de la Ciudad de Concepción, representante activo, llevar esta antocha olímpica de los Juegos Sudamericanos. Realmente que esté ahora mismo en nuestra ciudad, para mí es un orgullo y ser parte de esto, como deportista es algo emocionante, me llena de felicidad. Espero que todo el mundo sea partícipe de esto y feliz porque se trajo a Paraguay. Se fue mucho. Vamos a ver cuándo volvemos a repetir algo así, por eso hay que aprovechar. En handball femenino estaremos desde el 6 al 11 compitiendo, esperando ser parte de la medalla. las prácticas todos los días. Chuto, llegamos de un amistoso ayer de Brasil.